Tenemos con nosotros a Miguel Zay Es un placer tener a Miguel con nosotros Miguel es arquitecto para soluciones de gestión y soporte del ciclo de vida Desarrollo de aplicaciones y el proceso de aseguramiento de calidad Bienvenido Miguel Perfecto, muchas gracias Entonces, bienvenidos, muchísimas gracias por estar en esta sesión Como bien comentaba Manuel, yo voy a estar presentando un poquito de los nuevos servicios que tenemos en la nube Como plataforma le llamamos IBM Numix Entonces vamos a platicar un poquito de estos nuevos servicios y por qué ahora están tan en moda Es una de las nuevas liberaciones de IBM y el camino que vamos a estar siguiendo por bastante tiempo Y me gustaría presentarles algunos de los servicios que están disponibles en esa plataforma Por tema de tiempo definitivamente no podría mostrarles todo, son más de 60 Pero les voy a compartir una forma en la que ustedes mismos pueden ver qué es lo que les hace sentido utilizar dentro de esta plataforma Perfecto, entonces como comentaba, tenemos muchísimos servicios De hecho, mucho del software de IBM que tiene disponible, digamos, solamente para empresas Ahora está disponible a diferentes escalas y es una parte muy importante de lo que estamos tratando de lograr Que no solamente atendamos empresas, sino desde el desarrollador que sea un equipo de dos personas Ya podamos darle soluciones que le ayuden tanto a desarrollar y como administrar ese ciclo de vida de desarrollo Y después en caso de lograr algo, poderlo publicar en un sistema productivo que sea escalable Si empiezo yo con 10 usuarios, que tenga la infraestructura necesaria para 10 usuarios Y si después esa misma herramienta o aplicación la voy a escalar a mil usuarios Que puede escalarla muy fácilmente utilizando el mismo servicio Entonces, las aplicaciones en la nube, en muchos casos, y de hecho lo deben de ver prácticamente diario En las aplicaciones que están publicando en iOS, Android y estos diferentes sistemas de dispositivos móviles Las iteraciones son cada vez más veloces, cada vez se están liberando más rápido Muchas de esas aplicaciones tienen actualizaciones semanalmente y están entregando funcionalidad cada semana Se entregan muy rápido y en muchos casos son decomisadas en un tiempo corto Lo cual, por supuesto, lleva problemas a la inversión inicial Si para poder liberar esa aplicación yo compré un servidor y además pagué el licenciamiento necesario Para poder montar todos los servicios que yo necesito Por supuesto, es una inversión inicial muy fuerte Y si decomiso esa aplicación pronto, por supuesto, no voy a dar ese retorno a inversión También están escritas en muchos diferentes lenguajes Como JavaScript, Ruby, Java, PHP Muchísimos lenguajes Incluso hay frameworks específicos que están disponibles Para el desarrollo sobre precisamente dispositivos móviles Y también se conecta con muchos otros servicios Ya no solo desarrollamos nuestra aplicación Sino además tenemos que conectarla con muchos otros servicios Hay un concepto nuevo que se llama en inglés stitching En español, supongo que la traducción literal sería coser los servicios juntos Básicamente aprovechar la mejor forma posible los servicios que ya existen Coserlos juntos para poder hacer uso de ellos Y no tener que desarrollar esos servicios que ya existen desde cero Entonces tratamos de integrarnos lo mejor posible para hacer uso de estos servicios existentes Además que esta forma nueva de trabajar en la nube Cambia la forma en la que trabajan los desarrolladores Los desarrolladores muchas veces están distribuidos geográficamente Ya no los tenemos en la misma sala como deberíamos tenerlo Están consumiendo servicios que no dependen de ese mismo grupo de desarrolladores Y necesitan tener conocimiento y formas de conectarse a esos servicios existentes Entonces Blumix es una plataforma en la nube basado en Y van a ver algunos símbolos tal vez cuando lleguen a entrar a esta plataforma El símbolo de los hexágonos significa Blumix Después tenemos SoftLayer SoftLayer es una empresa que IBM compró Ya hace algún tiempo Que provee servicios en la nube Básicamente es una empresa de infraestructura Que ahora es una empresa IBM Que provee infraestructura como servicio Básicamente en ese sentido Puedes rentar un servidor en la nube Y poder montar lo que yo quiero Entonces basado en ese servicio se está montando Blumix Blumix son todo el software necesario Y para poder hacer uso del software existente de IBM Y poder hacer desaprovisionamiento de esos servicios Para estos deployments se utiliza Cloud Foundry Como una forma de montar esa infraestructura Y sobre esa infraestructura montar los servicios necesarios Y el software necesario Para convertirlo en un servicio en la nube Entonces Blumix corre aplicaciones en cualquier lenguaje No hay ninguna restricción Si lo que te interesa es seguir desarrollando localmente Y solamente utilizar los servicios de runtime Que están en Blumix Lo puedes hacer Está construido bajo estándares abiertos Que esto es un punto muy importante Para podernos integrar con todo lo que ya existe Inclusive hay una opción para no solamente utilizar los servicios Que están en Blumix Sino traerte servicios de fuera Servicios que ya existen Que quieras utilizarlos Y conectarlos con los servicios Que ya estás utilizando dentro de Blumix Para poder hacer uso de ellos Está diseñado principalmente para desarrollo Para movilidad Puedes poder accesar desde cualquier equipo Desde cualquier dispositivo A los servicios que están disponibles en Blumix Y provee servicios para No solamente para el desarrollo de las aplicaciones Pero también para la administración del sitio de vida De desarrollo de esas aplicaciones Entonces como comentaba Blumix es una plataforma Y quisiera detenerme un poquito Para explicar a qué me refiero con este modelo tradicional O lo que conocemos la mayoría Es donde el cliente O el usuario O el desarrollador Está haciendo la administración Se encarga de desarrollar la aplicación De administrar los datos De administrar el runtime De administrar el software El sistema operativo Los servidores El almacenamiento Etcétera Todo eso se encarga El usuario final Después tenemos Infraestructura como servicio Infraestructura como servicio Es básicamente Una renta de un servidor Un runtime Donde el cliente se sigue encargando De las aplicaciones Los datos El runtime El middleware El sistema operativo Pero IBM se hace cargo De la virtualización De los servidores De el almacenamiento De las redes Por supuesto De la seguridad física Del clima De todo lo necesario Para poder obtener un servidor En óptimas condiciones A eso es Hasta donde llega SoftLayer Usualmente Entonces sobre eso Estamos montando Blumix Que es la plataforma Como servicio Es esa infraestructura Y sobre esa infraestructura Estamos montando Diferentes software Para que simplemente Lo veas Como un usuario Las empresas Lo que les interesa Es empezar a utilizar El software No preocuparse Por toda la infraestructura Que tiene que estar debajo Y las personas También están muy interesadas En este sentido Empezar a hacer uso De este software Sin preocuparme De todo el aprovisionamiento Y todo el camino Que hay que hacer Para asegurarnos De tener esta infraestructura Y ese servicio Correo La plataforma Como servicio Se encarga Tanto del runtime Del middleware Software Sistema operativo Virtualización Servidores Almacenamiento Y redes Y los clientes O los usuarios Se encargan de Administración de los datos Y la administración De las aplicaciones Básicamente desde una perspectiva De usuario Tipo desarrollador Después tenemos otro nivel Que es software Como servicio Que no vamos a discutir Mucho el día de hoy Donde además IBM Que provee la gente Además de la plataforma La gente Para hacer El desarrollo De las aplicaciones Y la administración De esos datos De forma que solo sea Solo seas el consumidor final Y las herramientas Que tú necesitas Las aplicaciones Que necesitas desarrollar Desarrolladas Puede Entonces lo que vamos a ver Ahorita es directamente Sobre la plataforma Cómo podemos correr Aplicaciones Cómo podemos conectar Servicios de DevOps Cómo podemos utilizar Servicios existentes Y Un tema importante El precio flexible Le voy a Quiero Antes de comenzar Con la Con la demostración Hacer una pregunta Para los que saben Un poquito De infraestructura Cuánto Le suena Cuesta Un servidor Digamos Para una aplicación Obviamente el software Necesario Para montar Esa aplicación Si quisiera Yo ahorita Compré ese servidor Con todo el software Y después montar Una aplicación Además de Considerando Tu el clima Y todas las condiciones Que necesite ese servidor Para montarlo Cuál es Cuál es mi inversión Inicial Para poder hacer eso Y revisamos Los precios Al final De la De la Demonstración Entonces La idea También de Bluemix Es tener Un precio flexible Vamos a ver Una Demonstración De algunos De los servicios Como comento Bluemix Es una Plataforma Bastante Poderosa Voy a cambiar Ahora A mi escritorio Entonces Google Bluemix Esa es la forma Más fácil De encontrar Este servicio Primera página Que les va a aparecer Va a ser Un Les va a dar Una opción De un Trial Trial Creo que son 30 días Totalmente Gratuito De utilizar Este catálogo De servicios Van a ver Que es un catálogo Bastante grande Voy a logiarme Utilizando Mi Trial Y este es el Dashboard Que van a ver Una vez que se Registre Como ven Del lado izquierdo Tenemos Una organización La organización MTSI Es básicamente Mi nombre y apellido En esa organización Estoy solo Yo Cuando estamos hablando De una empresa Ahí vamos a ver Podemos hacer Un modelo De suscripción Donde tengas 50, 100 personas Que sean necesarias Dentro de esa misma Organización Y todos tengan acceso A los mismos servicios Y aplicaciones Para poder construir Colaborativamente Sobre ellos Pero vamos a ver Cuál es el catálogo De servicios Y de aplicaciones Que tenemos Entonces Tenemos primero Diferentes Runtines Por ejemplo Liberty Para Java Liberty Es una versión De Westfield Tenemos el Node.js Tenemos Rubio en Raid Rubio en Raid Y son simplemente Runtines En el cual Yo puedo Montar mis aplicaciones Tenemos servicios De desarrollo Como el Track and Plan De tus actividades De desarrollo Monitoreo De performance De tu aplicación Tenemos sistemas Servicios de integración En la nube Donde podemos Integrarnos con bases De datos existentes Tenemos los servicios De Watson No sé cuánta gente Dentro del grupo Que están escuchando Ahora Conozca a Watson Pero como saben Es un sistema Inteligente Que aprende Madura Y puede resolver Este Digamos Asemejándose A la forma En la que Piensan los humanos A darte una respuesta Tenemos Servicios móviles Que es básicamente Donde nos vamos a estar Enfocando el día de hoy Como Mobile Quality Assurance Twilio De hecho Twilio no es Como ven Una parte importante Que van a ver aquí Dice Third Party Third Party No es un servicio De IBM Es un servicio Que provee alguien más Pero podemos Integrarlo a los servicios Que provee IBM También vamos a ver Que algunos de los servicios Están en beta Dice IBM beta Significa que En el momento Cualquier cosa que desarrolle Está dentro de este servicio Es totalmente gratuito Ok No hay un momento En el que te vayan a cobrar Una vez que ya se libere Se establecerá un modelo De cobro Y podrás Digamos Utilizarlo a nivel productivo También significa Que con los betas Lo que utilices Puede cambiar O sea Beta es Porque esa aplicación O ese servicio Está todavía en desarrollo Y puede cambiar Entonces Tengan un poco cuidado Cuando dicen esos servicios Ven Tenemos un catálogo Grande también De Third Party Por ejemplo Para hacer pruebas De rendimiento Sobre aplicaciones Este Vemos ahí Algunos servicios Podemos hacer Administración de datos Como MongoLab Para hacer Utilizar MongoDB Este Tenemos Una base de datos De SQL De Cloudat Diferentes servicios Tenemos muchísimos servicios Es un servicio Que me ayuda A generar aplicaciones Ya sea a nivel Prototipo Y una vez Que las diseñas Las desarrollas Van a funcionar Para tres plataformas Una plataforma web Plataforma IOS Una plataforma Android Vas a poder Distribuirlas A las tres Haciendo el mismo Desarrollo Pero una vez Que entro al servicio Veo Que me da Una breve descripción Pero no me dicen Realmente Me dice Cuánto me podría costar En este momento Es gratis Son de esos servicios Que aún están en beta Pero si le doy clic Aquí en ViewDocs Me va a dar Mucho más información De cómo hacer uso O cómo consumir Este servicio De RapidApps Ahora vamos a ver Una demo Y les voy a mostrar Cómo funciona Pero este es el mismo Modelo que tenemos De documentación Para todos los servicios Ya que tenemos Muchísimos servicios Vienen muy bien Documentadas Para que ustedes Puedan hacer uso Vienen tutoriales Y ejemplos Referencias a APIs Runtimes Con los cuales son compatibles Entre otras cosas Entonces vamos a crear Este servicio Como ven aquí Podría seleccionar Otro plan En el momento Que ya esté liberado Vamos a seleccionar El modelo gratuito Y una parte importante Todos los servicios Dentro de Bluemix Tienen un nivel gratuito ¿Qué significa esto? Que dependiendo De la cantidad De consumo Que hagas Podrías nunca llegar A que te cobre nada Por ejemplo El servicio de Push Una aplicación Móvil Cuando Seguramente Han visto Cuando les llega Una notificación De las que ofrecen Arribita Logriate a tu aplicación Porque X Esas son notificaciones De Push El servicio de Push Te da un millón De notificaciones Gratuitas al mes Una vez que rebasas Un millón De notificaciones Gratuitas Entonces Ya te hacen Un cobro Y vamos a ver Un poquito El tema De precios ¿Cómo te cobran? Pero además Hay dos modelos Un modelo De suscripción Donde tú puedes decir Voy a hacer un consumo De 100 dólares al mes De Bluemix Para mi plataforma De desarrollo Mi plataforma De pruebas Entonces ya estás suscrito Tienes soporte técnico Entre otras cosas Y hay un modelo Digamos Post pago Donde registras Tu tarjeta de crédito Y conforme vas Haciendo consumo De los servicios Te van cobrando Lo que es Ya tenemos listo Nuestro servicio De RapidApps Vamos a ver Cómo podemos construir Una aplicación Muy simple Tenemos el RapidApp Dashboard Vamos a crear Una aplicación Y Esta aplicación Considerando que Estamos en el evento Software Guru Le vamos a llamar Feedback Guru De esta aplicación Podemos utilizar Algún template Vamos a utilizar El template De Crear una pantalla De una forma Y una lista Para poder hacer un Y para esto Voy a crear Un dataset Un dataset Se equivaldría Básicamente Lo que es Una tabla Una base de datos Y le vamos a poner Nombre a este dataset Vamos a ponerle feedback Y vamos a crear Las columnas Que equivaldrían A las columnas De la De la tabla En la base de datos No hay un nombre Empresa Correo Y el feedback Entonces son básicamente Las columnas Dentro de Mi modelo de datos ¿Ok? Invisamos a la aplicación Y vamos a decir Que queremos utilizar Esa Esa tabla Esa tabla Esa tabla Esa tabla Esa tabla Esa tabla Y generamos Una nueva aplicación Esta nueva aplicación Como ven Del lado derecho Me va a aparecer Un pequeño simulador Está simulando En este caso Un dispositivo móvil Pero también Como comentaba Esta aplicación Que estamos diseñando Y desarrollando Va a funcionar Como aplicación web Y para Android Y iOS De hecho Tengo Ya me implemento También Un sistema Para poderme Hacer login A la aplicación Voy a hacerme Login Con Con Mi usuario De Bluemix Pero podría utilizar Facebook O Google Como vieron Entonces ¿Cómo lucen Estas pantallas? Aquí tenemos Esto Muy simple Puedo agregar Una nueva Un nuevo feedback No lo voy a hacer Por el momento Porque quiero Primero ver Cómo está Entonces Aquí en las propiedades Esta es básicamente La pantalla Que se está mostrando En mi simulador Cuando voy a crear Un nuevo feedback Nombre Empresa Correo Voy a crear Una nueva Pantalla De ayuda En esa pantalla De ayuda Vamos a Cargar Una imagen Tal vez El emoticulo M Podemos agregar Un link Tenemos aquí Las propiedades Del link Vamos a agregarle Y el ver Y el ver Entonces diseñamos Esta nueva pantalla Pero obviamente También tenemos Que agregar La navegación Entonces De esta Forma Vamos a agregar Un botón Este botón Vamos a Hacer que Cambiar la etiqueta Y decirle Que al momento Que yo le dé Un clic Me lleve A la La pantalla De ayuda Entonces Mi Mi pantalla Principal Es esta Vamos a también Modificar El nombre De este Botón Y listo Tenemos una aplicación Muy simple Vamos a activar También Que no pueden Entrar usuarios Anónimos Que tengan Que estar Registrados Ya sea Con email Facebook De forma Que podamos Identificarlos Y vamos a hacer Un preview De la aplicación Esto es un simulador Como ven No he instalado Nada localmente Todo el servicio Es a través De la nube Vamos a crear Un nuevo registro Vamos a hacer El registro Pues pues Básicamente Este simulador Me funciona Como tal cual Unos cosas Como vi Un clic en el botón De ayuda Me llega A La ayuda De Nive Ok Como ven Esto Puede solucionar Muchos problemas De aplicaciones Muy sencillas Que nos piden Constantemente Como desarrolladores Entonces Vamos a hacer El deployment De esta aplicación Porque esa es La magia De Bluemix Una vez que está Desarrollada Como aprovisiono La infraestructura Para poderla Liberar Muy fácilmente Aquí en deployment Me va a crear Una url Un dominio Que se va a llamar Feedbackgroup.mybluemix.net Y que ahora Que haga el deployment Ustedes van a poder Entrar y hacer Consumo de esa aplicación También puedo Descargar El código fuente Estas aplicaciones Están básicamente Realmente Este simulador Este servicio Me ayuda a generar El código fuente Córdoba E inclusive Si van a esta url Pueden descargar Una máquina Virtual Una máquina virtual Que tiene Ubuntu Básicamente Una destrucción De Linux Ubuntu Como sistema operativo Y que tiene Todo lo necesario Para poder compilar Ese código fuente Córdoba Y poder generar El APK O el punto IPA Para los dispositivos Móviles Entonces voy a hacer El deployment De la aplicación Esto va a generar Un runtime Va a montar Sobre este runtime Esta aplicación Obviamente va a ser La administración De los datos Generar Esa decisión De datos Y vamos a poder Hacer consumo Desde cualquier lado Ya que el dominio Es público Voy a tomar Un minutito También hay otra Forma de consumir O de instalar Estas aplicaciones Que se desarrollan En RapidApps En los dispositivos Móviles Si buscan En Google Play O en App Store Y buscan RapidApps Van a encontrar Una aplicación Así Con ese nombre Donde van a ver Todas las aplicaciones Que hayan diseñado Dentro de RapidApps Las van a poder ver En En esa aplicación Las van a poder probar Entonces vamos a regresar El dashboard de Lumix Y como ven Esta es básicamente Mi consola de administración De De esta aplicación Que desarrollé Aquí veo La memoria Que está disponible Que está consumiendo En este momento Perdón Esta es la memoria Que está consumiendo En este momento Que son 256 megabytes Esta es la memoria Que tengo disponible Para poder subir En base a la suscripción Que tengo Y si yo le doy click aquí Me va a llevar a Nuestra aplicación De feedback Me voy a Logiar con Lumix Obviamente Esta es la versión web Para cualquiera De ustedes Que guste Hacer prueba Y dar el feedback Va a poder entrar Es HTTPS Los puntos De una De una De una Feedback Feedback Guru .mybloomix.net Que van a poder Accesar esta aplicación Logiarse Y poder hacer Agregar un registro Como ven Este proceso Usualmente Toma muchísimo tiempo Tanto dentro de una empresa Como por fuera Toma mucho tiempo Hacer el aprovisionamiento De la infraestructura De tener un dominio De hacer Desarrollar la aplicación El diseño Y estos servicios Ayudan a simplificar esto Pero una de las Partes más importantes Es después ¿Cómo lo escalo? Ahorita tengo Ustedes como usuarios ¿No? Algunos Entrarán ahorita Y empezarán a hacer Algún feedback Pues si empiezo A tener una cantidad Grande de usuarios Si hablemos de miles De usuarios Necesito por supuesto Una infraestructura Más grande Si yo aquí agrego Más memoria Hasta tener un gigabyte Esto va a reiniciar Básicamente la aplicación Va a provisionar Un gigabyte de memoria Para esa instancia Y eso es todo Y eso es todo lo que voy a Tener que hacer Para cambiar la infraestructura Como ven aquí Yo podría agregar Más instancias Si estoy hablando De De una aplicación Donde voy a estar Atendiendo Muchísimos usuarios La aplicación Ya reinició Ya está corriendo De nuevo Y Pueden hacer uso De ella Entonces Es cuestión Para escalar Esta aplicación Es cuestión Y la infraestructura Asociada Es cuestión De segundos Tal vez minutos Y obviamente Como comentamos No solamente Es el desarrollo De la aplicación Sino también Cómo Administro el ciclo De vida Entonces Aquí como ven Tengo una opción Para agregar El código fuente A Generar un proyecto De git Un repositorio De git Entonces Eso lo voy a hacer Ahora Esto me crea Un repositorio Donde yo voy a poder Administrar Las versiones Del código fuente De mi aplicación Alta me lo va a crear Básicamente Vacío Y yo después Como vieron Pude descargar El proyecto De Córdoba Podría subirlo Por tema de tiempo No lo vamos A hacer En este caso Pero si quiero mostrarles Un poquito Cómo funciona Cómo es la funcionalidad Como ven ahora Ya tengo Una url Para el hub De jazz.net Este es mi proyecto De git Donde yo tengo El código fuente Puedo dictar El código fuente Por supuesto Puedo descargarlo Para utilizarlo En mi De desarrollo Favorito Y después Puedo hacer Comit De estos cambios Directamente Sobre este Sobre este Versionador De código fuente Obviamente También está Aprovisionada La infraestructura Necesaria Para almacenar Tu código fuente Que esté seguro Y todo lo necesario Para poder tener Este repositorio De la forma Más confiable Entonces podría ayudar Poderme editar Código fuente Directamente Y también Como ven Aquí tenemos Una funcionalidad Que se llama Track and Plan Track and Plan Me ayuda A documentar Las actividades Que yo voy a seguir Para desarrollar Mi aplicación Por ejemplo Si voy a identificar Un defecto Voy a hacerlo Podría documentarlo En esta herramienta De planeación En la nube Entonces voy a habilitar Track and Plan Y Básicamente voy a tener Una opción Para los que alguna vez Escucharon de IBM Rational Team Concert Digamos que esta es La opción de Rational Para Para BlueWix Puedo crear Un web Actividades De diferentes tipos Por ejemplo Un defecto Un story Un epic Estamos hablando De una metodología ágil Para crear un defecto Voy a darle En la descripción Una seguridad mayor Agregar un owner Para cuando tiene que estar resuelto El 31 de octubre Una prioridad Al por supuesto Inclusive si tuviera Relación con otras actividades Lo podría crear Ah Tenemos que poner un nombre Vamos a poner Y esto me crea Una actividad De defecto Obviamente A mí A mí Como desarrollador Me mandó Un correo Que me está notificando De que tengo Una nueva actividad De desarrollo Y aquí básicamente Puedo hacer Seguimiento A las actividades De desarrollo Asociadas Con este proyecto Esta aplicación En particular Entonces eso es todo Lo que quería mostrar En este sentido Y después tenemos Build and deploy Entonces tengo Tres cosas Edición de código fuente Hacer seguimiento A A las actividades De desarrollo Después tengo Cómo Construir la aplicación Y deployarla Digamos que hicimos Una Con rapid apps Hicimos una versión 1.0 En esta aplicación Como le hicimos ahora Después descargamos El código fuente Lo modificamos Agregamos funcionalidad Compleja Que tal vez no pueda Hacer con rapid apps Y lo vuelvo a subir A mi repositorio De código fuente Y entonces Aquí puedo hacer Una petición De deploy Básicamente Va a ser un deploy Sobre La misma instancia El mismo runtime Que yo tengo Va a compilarlo Va a construirlo Va a asegurarse Que tenga todo lo necesario Para poder construir Esa aplicación Y entonces Va a liberarlo Y publicarlo De nuevo A nuestro dashboard De feedback ¿Viste? Hay un servicio Más que me gustaría Mostrarles Antes de terminar Y en este caso Me voy a cambiar A otra Voy a hacer Un nuevo servicio Perdón Que se llama Mobile Tissue No lo encuentro Voy a crear Este servicio Como les comentaba Todos los servicios Tienen una versión Gratuita Siempre tienen Un nivel gratuito En este caso En el caso Mobile Quality Assurance Es una sola aplicación Con hasta 100 dispositivos De forma Conectados A esta aplicación De forma gratuita Entonces Lo que voy a configurar Es primero Sentimento Análisis Espero que nadie De los que estoy aquí Trabaje En Netflix Si no Pues una Si sirve Es una disculpa Pero es el servicio Que me ocurrió Para utilizar En la demostración Y vamos a hacer Un análisis De De cuáles Los comentarios Que está haciendo La gente Sobre esa Aplicación Dentro De Dentro Del App Store Del App Store Vamos a configurarla Vamos a activar Sentimento Análisis Sentimento Análisis De la aplicación Que está en el App Store Llamada En la configuración Entonces vamos a ver El User Sentiment Lo que hace es Básicamente Recopilar Todos los comentarios Que se encuentran Sobre esta aplicación Dentro del App Store Y el histórico Por ejemplo Desde abril Del 2010 Que probablemente Fue la primera Liberación Dentro del App Store Cómo se han comportado Las calificaciones Que le han dado A este A esta aplicación Es una escala De 100 Y esto es interesante Tal vez la calificación En el histórico Pero es más interesante Cuando vemos A nivel de los atributos Donde las señales Donde vemos Qué tipo de comentarios O por qué razones La gente Me está poniendo Una estrella Tal vez porque tenía Ads Cuando me están poniendo Cinco estrellas Tal vez sea por el contenido Aquí vemos 61 personas Que votaron Cinco estrellas De las señales Del contenido Y si yo le doy click Voy a poder ver Exactamente Cuáles son los comentarios De esas personas Quienes me están dando El feedback positivo En base Al contenido Y puedo verlo Sobre diferentes Analizar Diferentes Señales Por ejemplo Veo aquí que 110 personas Están diciendo Que algo falta Puedo ver exactamente Qué es lo que piensan Que falta Entonces básicamente Es un análisis De palabras clave Para decirme Por qué razones Me están dando Uno, dos, tres, cuatro O cinco estrellas Dentro de algo Voy a mostrar Otra aplicación Igual Sobre este servicio De MQA Ya que se puede utilizar También para Para hacer Administración De defectos Y administración De incidencias A nivel productivo Entonces tenemos Tenemos una aplicación En BNBank Que tenemos Instrumental ¿A qué me refiero Con instrumental? Le agregamos Algunas líneas De código fuente Para poder conectarla A directamente Con MQA No es una Instrumentación Es bastante sencilla En el caso de iOS Me parece que solamente Compilarla Y después agregar Unas ciertas líneas Del código fuente Y después Entonces tengo IBM Bank Dentro de Android En este caso El dispositivo Que yo tengo Físicamente es Android Así que vamos a utilizar Esta versión Pero también El sentimiento análisis Pero también puedo hacer La administración De los defectos Y las incidencias Que tengo Entonces esta aplicación IBM Bank Tiene por ejemplo El día de hoy Se abrieron dos sesiones Esta es la cantidad De sesiones Como se ha estado Comportando A través del día La cantidad de crashes Que ha tenido La cantidad de instalaciones Que ha tenido Esta aplicación Veo los defectos Que me han reportado Y estas son Unas partes muy importantes Como ven aquí Yo registro un defecto Un poco más temprano El día de hoy Me veo la imagen Básicamente Cómo registro Este defecto Cuando tengo la aplicación Corriendo Agito el celular Este Y en este caso El defecto Era que ese Círculo de cargando Nunca terminaba De cargar Entonces Puedo poner Un comentario El ciclo de cargando No deja de girar Pero eso puede ser Muy útil Sobre todo A nivel productivo Cuando algún Cliente o usuario Te está reportando Una incidencia Tal vez Historial Crediticio No está apareciendo Una aplicación Por decir algo Reportar esa incidencia Y entonces tú Tú como área de soporte Puedes verlo Y también utilizarlo Como reproductivo Entonces cuando Yo le doy click A esa imagen Para ver el detalle Me dice cuál es El estado del celular Por ejemplo Me dice El sistema El modelo Me dice Si estaba conectado A un wifi Cuál era el IP A qué red Estaba conectada El estado de la batería Está a 94% La resolución De la pantalla Que estaba conectado Que estoy utilizando Telcel Es mi Proveedor De servicio celular Y en que se ve La localización Geográfica Puede decir exactamente Las condiciones En las cuales Estaba el celular Y los pasos Que seguimos En este caso Solamente hice login Y registro el defecto Si hubiera sido Una sesión más larga Aquí me ofrecería Todo el detalle Exactamente Cuáles son las acciones Que tomó El usuario Dentro de mi aplicación Antes de Submitir ese defecto Y también Un tema muy importante Cuando estamos desarrollando Aplicaciones móviles Es que cuando Una aplicación móvil Suena Digamos Deja de funcionar O tiene algún fallo El log se queda Tal cual En el dispositivo No hay forma De accesarlo Desde mi lado A menos que En una implementación Como esta de M4 Donde me dice Exactamente Cuando En el momento Que hice un crash Me mande El log Exactamente Que fue lo que sucedió Ok Realmente son Trace Que a lo mejor Me dice algo Puede ser que no me diga Mucho Pero al final Es información adicional Para yo poder Identificar Cuál podría ser El problema En esta sesión Eso es básicamente Todos los servicios Que quería mostrar Dentro de mí De mi sesión De Demostración Demostración Como les decía Y volviendo a la presentación Hay un trial Que entran a www.blomix.net Para que ustedes puedan hacer uso De los servicios Y puedan conocer más De la plataforma Ah por cierto Volviendo al tema de precios Que bueno Alguien Me trajo por ahí Aquí tenemos Pricing Cuando entren al sitio Perdón Vuelvo a mi escritorio En el tema de pricing Van a poder tener Un catálogo De costos Pricing sheets En la hoja Donde van a poder hacer Una estimación Del servidor Entonces Antes de De que vea Cuál es el precio Del servidor Que habíamos comentado De un giga de RAM Quiero ver Qué opinan Cuánto cuesta un giga de RAM De una aplicación Que quiero publicar Con su dominio Y todo lo necesario Cuánto cuesta Se aceptan cualquier Cinco dólares No bueno Cinco dólares No cuesta Nada hoy en día Cien dólares Un servidor ¿Dónde consigues servidores A cien dólares? Yo quiero Yo quiero verlo Bueno un millón de pesos Claro que no Quinientos mil pesos Bueno digamos Voy a poner yo el número Quince mil dólares Es también un poco alto Dos mil quinientos dólares Por ejemplo Dos mil quinientos dólares Es solo un razonable ¿No? El servidor Por supuesto Todo lo que necesitas Nada más el precio Del puro servidor Dos mil quinientos dólares Utilicémoslo como referencia ¿No? En Chrome Mix Si yo quiero tener El servidor Una instancia De un gigabyte de RAM Una sola instancia Me va a costar Veintisiete dólares Al mes Si soy una empresa Que está Empezando O si estoy empezando Apenas con mi fase De desarrollo Voy a empezar Con una instancia De un gigabyte de RAM Para hacer mis pruebas Entonces cuesta Veintisiete dólares Al mes ¿Ok? Obviamente El momento que yo Quiera escalarlo Lo voy a poder hacer Entonces dependiendo El servicio Tiene diferentes modelos De cobro Hay un nuevo concepto Que le llamamos Gigabytes por hora Y es básicamente La cantidad de memoria Que estás utilizando En una hora Si esta instancia Está utilizando De diez gigabytes Básicamente Durante una hora Es Es básicamente Lo que te permite Otros servicios Por ejemplo El push de notificaciones Un millón De notificaciones Cuesta Veintitrés dólares El millón Hablamos que El primer millón Te cuesta Cero dólares El segundo millón Te va a costar Veintitrés dólares Las notificaciones Que hagas A tus usuarios El servicio de MQA Que veíamos La administración De defecto Y sentiment analysis Doscientos veintiocho dólares Al mes Ok Y vas a poder conectar Hasta cien dispositivos Gratis Este Cualquier número Adicional Van a ser Veintitrés centavos De dólares Por cada dispositivo Adicional El sistema De add-on De track and plan Que veíamos Ahora Cuesta Tres usuarios Por aplicación Son totalmente gratis Si pasas De tres usuarios Perdón En proyectos privados Significa que nadie Tiene acceso a ese proyecto Tres usuarios Son totalmente gratis Si es un proyecto Público Tal vez estás Desarrollando algo Colaborativo En una organización Sin fines de lucro Puedes tener La cantidad de usuarios Que tú quieras Totalmente gratis Pero Si vas a tener Un proyecto Tal vez Más de tres personas Te va a costar Diecisiete dólares Por usuario Arriba de tres usuarios Entonces Pueden entrar A ver Cuánto cuestan Los otros servicios Pero esos son Los que vimos El día de hoy Entonces Como les comentaba Pueden entrar Al Pedir su trial Y hay una cantidad De recursos Los cuales pueden tener Acceso Y por supuesto No sean tímidos Si tienen Alguna duda Siéntanse Libres De contactarme En la presentación Median mi correo electrónico Y Les agradezco Mucho su tiempo Creo que ahora Tenemos un poco De tiempo Para hacer Algunas preguntas Y respuestas Hola Miguel Oye Por ahí Una pregunta Que estuvieron preguntando Es sobre la base De datos Nada más Si puedes comentar Un poco A qué tipo De bases de datos Se pueden usar Y cuáles Tendrían costos Si tendrían A costo El uso De bases de datos Si hay varias Opciones Dentro del catálogo Lo que les recomiendo Más que lo que yo Les puedo decir En este momento Si entren Al cual A Blumix Que se registran Para su trial Y vean Dentro del catálogo Cuáles son las opciones Que hay disponibles Data management Tenemos SQL Instaclauda Por ejemplo Una SQL Tiene Dos gigabytes Gratis Por instancia Tiene un tamaño máximo De 10 gigabytes Pero Una instancia Te cuesta 34 dólares Con 50 centavos Son las dos Instancias de SQL Para poder hacer Base de datos ¿Alguna Otra duda? Ah, por cierto Qué bueno Qué bueno Que preguntan Ese tema Joven Aquí Tiene Una opción Para traer Tu propio Buildpack Que son servicios De fuera Si ustedes quieren Traer un servicio De fuera Lo van a utilizar Básicamente Van a Obviamente Seguir ciertos pasos Para poder hacer El aprovisionamiento Pero pueden traer Cualquier servicio Y tiene un costo Bastante bajo Ok, no sé Qué Por ahí Por ahí nos pregunta David Cortés Sobre bases locales No sé Si se refiera A bases En bebidas A poder usar Algo como SQLite O algo así Sí, si lo que quieres hacer Es uso de tus datos Existentes Dentro de La base de datos Que ya existe Y quieres conectarla A las aplicaciones Que tienes en Bluemix Lo puedes hacer A través de otro servicio Que está dentro del catálogo Un segundo Para encontrarlo Este servicio Es Mobile Data Es uno Tenemos varias opciones Como Aquí está Básicamente es Mobile Data O Cloud No es Es Que te permiten Conectarte A Servicios de base De datos existentes Para poder hacer Uso De los datos Que ya tienes En tu base de datos Básicamente lo que te va a hacer Es darte una interfaz Para utilizarlo Dentro de la plataforma De Bluemix En las aplicaciones Que estás desarrollando Dentro de la plataforma De Bluemix ¿Alguna otra duda Que fuera recurrente? Yo ahorita Digo hay algunas Pero sí ya tenemos Que cerrar Podrás Componer ahí Tus datos de contacto Miguel Nada más por si alguien Quiere contactarte Armando También por ahí Estuvo resolviendo Tendiendo dudas Armando Castillo De IBM Chile Pero ahí tenemos Tus datos Para cualquier cosa Un saludo Sában Estuvo Estuvo